¿Cuáles son las cifras que podemos utilizar de referencia? Con una caída del 6% que se acumula, como digo, a las anteriores. La evolución que ha tenido especialmente el sector de autos es que dentro del sector no vida, dentro del negocio asegurador más similar, hemos descendido ligeramente poco y ahora mismo el peso de este sector va a haber bajado del 24% al 18%. Lo dramático de esta bajada es que hemos pasado de que suponía el 44% del resultado del beneficio de las aseguradoras a tan solo un 13%. En esta situación tan difícil, una vez más, buscamos ejemplos y casos de éxito y nos encontramos con una aseguradora, Berti, de reciente creación y que, a pesar de este mercado y de esta situación tan difícil y tan competitiva, ha conseguido posicionarse y seguir creciendo. La presentación, Susana Carrascosa, responsable de marketing de Berti, finalmente ha tenido que contar con una persona de su equipo porque no podía acudir. Y por eso tenemos con nosotros a Esther González, bienvenida, licenciada en Derecho, que se incorporó en MAFRE en el año 97 y, tras haber recopilado experiencia en distintos departamentos, tramitación, call center, organización, se incorporó en 2010 al proyecto de Berti, de la que actualmente es jefe del departamento de propuesta de valor en el área de adquisición, que, en palabras de ella misma, se traduce por laboratorio de ideas, donde las ideas se convierten en proyectos y los proyectos en oportunidades de negocio. Bueno, pues yo, como no puede ser menos, lo primero, dar las gracias por la invitación a esta jornada. Me está resultando muy interesante y me habéis dejado el listo muy alto, sobre todo un poco abrumada por las marcas anteriores, que son todas empresas de reconocido prestigio y con mucho, muy consolidada ya en el mercado. Y, bueno, pues Berti, como sabréis, es una empresa muy, muy reciente. Pero, bueno, yo creo que estamos haciendo cositas interesantes. No me voy a extender en absoluto en contaros quiénes somos y qué hacemos. Va a ser algo muy breve, porque, además, creo que el horario ya no nos acompaña. Entonces, bueno, pues simplemente deciros que Berti somos una empresa que pertenecemos al grupo MAFRE, aunque inicialmente no se decía explícitamente, porque somos un negocio bastante diferenciado y queremos mantenerlo así, pero no escondemos que la matriz es la que es. Somos una empresa de seguro directo. ¿Eso qué significa? Pues que nuestros principales canales de comercialización son, en primera instancia, el canal internet y, en segunda instancia, el canal telefónico. A diferencia de MAFRE, lo que no tenemos es una red de oficinas, que es el plato fuerte de nuestra matriz. Como veis ahí en la escala temporal, pues llevamos muy poquito tiempo en el mercado. O sea, salimos el 10 de enero de 2011, o sea, que en breves meses vamos a cumplir tres añitos tan solo. Somos un equipo, pues, muy joven y una empresa muy joven y muy dinámica. Yo creo que en el poco tiempo que llevamos, si nos caracterizamos por algo, es por la agilidad que tenemos en pensar cosas y ponerlas en práctica. Nuestro punto de partida, ¿cuál es? Bueno, pues, nosotros nos basamos mucho en la observación. Yo creo que aquí en todas las ponencias se ha comentado, ¿no? Al final, el que marca qué tenemos que hacer las empresas es el cliente final, que en nuestro caso es el asegurado. Entonces, nosotros, a través de nuestros departamentos de calidad en postventa, pues, hemos hecho encuestas a nuestros clientes. Y los resultados los estáis viendo ahí en pantalla, ¿no? Ante la pregunta de si están satisfechos con la atención que reciben en los talleres, pues, nos hemos encontrado con un 86% del grado de satisfacción cuando han hecho uso de los talleres colaboradores de Verti, frente a un 68% de satisfacción cuando habían utilizado talleres externos. La misma pregunta la hicimos, pero con respecto a la reparación del coche. Y los porcentajes son muy similares, ¿no? Hablamos de un 82% de satisfacción cuando ha sido un taller Verti quien les ha atendido, frente a un 61% cuando ha sido en talleres externos. Dando un pasito más, en estos datos buenos, pues, quisimos ahondar, ¿no? Y ver con todas las partes implicadas qué es lo que está pasando. Entonces, hicimos distintos focus groups para ver cuál era la percepción, tanto de los talleres como de los clientes, como nuestra propia percepción. Y los talleres, ¿qué es lo que nos han dicho? Aquí os hemos plasmado los comentarios más generalizados y más significativos, ¿no? Pues, algunos nos decían, estamos en guerra con las aseguradoras. Ese comentario está muy relacionado con el que viene justo abajo, ¿no? Y es que es verdad que ganar un cliente cuesta muchísimo, pero igual que cuesta ganarlo, perderlo lo pierdes en un minuto. Y para garantizar la fidelización de los clientes, ahí tenemos que estar todos involucrados. Porque si la aseguradora lo hace mal, el taller va a perder a ese cliente y si el taller lo hace mal, la aseguradora va a perder a ese cliente. Bien. Luego, también nos sacaban a colación el tema de la picaresca, la picaresca que todavía existe, ¿no? Decían, con el parte del espejo te pinto el lateral, que es algo contra lo que tenemos todos que luchar. También hablaban de que las aseguradoras, parece que siempre vamos a lo más barato, ¿no? Que somos ahí, como que cuidamos muy mucho la rentabilidad de nuestros productos y eso parece que a veces hace que intentemos apretar a los talleres para que vayan a la reparación más simple, más sencilla, para que los costes no se nos disparen. Y, como no, hablamos de la situación que tenemos ahora mismo y que los talleres sabemos todos que lo están pasando mal. Entonces, que antes de que un cliente retire el coche del taller, pues es preferible que abonir la factura, ¿no? Para evitar tener que anticipar gastos. Entonces, estas son las principales conclusiones que nos decían los talleres. Hicimos el ejercicio también con clientes, ¿no? Y los clientes, ¿qué nos decían? Bueno, pues sobre todo manifestaban el desconocimiento que, por norma general, tenemos todos en el mundo de automoción. Bueno, no todos. Todos los usuarios finales, entre los que yo me incluyo. Porque en este foro en concreto, pues creo que desconocimiento no es precisamente la palabra que aplica. Pero bueno, nos decían, pues vas al taller con la mosca detrás de la oreja. ¿Por qué? Porque todavía mucha gente piensa que tú llevas el coche al taller porque tienes un problema y te sales del taller con otra reparación que no tenías prevista y que tienes que abonar. No entiendes nada, así que te la pueden colar, efectivamente. Yo de mecánica no sé absolutamente nada. Entonces, si llevo el coche al taller, lo que el taller me diga va a misa. Luego también está la percepción un poco generalizada de que el negocio de la aseguradora es no cubrirte. O sea, yo creo que está bastante demostrado que cuando sucede algo negativo, necesitas al menos que sucedan tres cosas positivas para un poco minimizar ese impacto. Entonces, en el caso de las aseguradoras, luchamos todos los días frente a estas percepciones malas. Luego, a la hora de seleccionar un taller, pues nuestros clientes, lo que nos comentaban, que valoran muchísimo que la confianza. Ha salido esa palabra a lo largo de la jornada varias veces. Y es que quieren que el taller, donde vayan a tener que dejar su vehículo, les inspire confianza y que además le den soluciones globales, que sepa de todo. No necesariamente siempre tiene que ser el taller de la marca del coche. También hicimos, como no, el análisis interno, ¿no?, de ver un poco cómo nos sentimos nosotros en esta situación. Y, bueno, pues tenemos claro, o teníamos claro, en un principio, que si ellos ganan, yo pierdo. Parece que si un cliente acude mucho a un taller, a ver si va a estar consumiendo mucho, moviéndose mucho y teniendo muchos gastos, y eso es lo que me va a afectar. Tenemos un pequeño triángulo de amor-odio, ¿no? Todos nos necesitamos, pero todos estamos ahí que no terminamos de fiarnos los unos de los otros. El tema de si realmente te quieren engañar, te engañan. O sea, el especialista en reparar vehículos son los talleres. La aseguradora, obviamente, no tiene ni idea, simplemente se encarga el trabajo que tiene que realizar y estamos a ciegas. El tema de que hay clientes que insisten, insisten, porque el tema de autos y el tema de las reparaciones, pues al final muchas veces viene motivado por siniestros, que es la gran estrella, y claro, la situación de nerviosismo que se genera ahí, pues hace que los clientes se impacienten y al final su intermediario en caso de siniestro es la aseguradora y están constantemente llamándonos para saber cuál es la evolución de su siniestro. Y bueno, relacionado con lo que comentábamos antes, el tema del engaño, que nosotros ahí no tenemos ningún mecanismo para garantizar que si un taller no se ajusta estrictamente a lo que se le ha encomendado, pues que podamos controlarlo. Bueno, todo esto que hemos visto, todos estos comentarios, al final lo que están demostrando es que nuestra situación de partida es una situación de desconfianza, y lo decimos abierta y claramente. Además, esta relación de desconfianza es de todos con todos. O sea, estamos nosotros por un lado, el taller por otro, el cliente por otro, de vez en cuando tenemos puntos de conexión, pero la relación no siempre es fluida. El caso más claro, que yo creo que todos tenemos en la cabeza, es cuando se produce un siniestro y tiene que intervenir un taller. Aquí hemos puesto un muro entre el cliente, la aseguradora y el taller, porque realmente es la percepción que tiene el asegurado. Yo tengo que dejar mi coche en el taller para que lo reparen, la aseguradora le da la instrucción al taller, el taller tiene que pedir autorización, tiene que informar de costes, pero todo lo que va pasando entre medias, el cliente se lo pierde y no tiene ninguna capacidad de decisión. Entonces, bueno, pues ante esta situación de partida, nosotros lo que dijimos es, bueno, pues vamos a plantearnos un reto, ¿no? Y el reto, lo estáis viendo ahí, ¿no? ¿Cómo podríamos articular el seguro de autos para mejorar el tráfico de los clientes a los talleres colaboradores? Porque sabemos que con la crisis económica que hay ahora mismo, pues los coches cada vez se utilizan menos. Es impresionante los datos que hay de coches que están sin seguro y coches que no se mueven en absoluto y eso también genera menos asistencia a los talleres, ¿no? Menos frecuencia. Bueno, pues descendiendo un poquito más ese reto que nos hemos marcado, el objetivo ya más aterrizado es que queremos convertir los talleres colaboradores de Verti en los talleres de confianza de nuestros clientes. Y, por tanto, cambiar esa relación de desconfianza, ese punto de partida que existe entre las tres partes, en todo lo contrario, ¿no? En una relación de confianza a tres bandas. Para hacer esto, ¿qué hemos identificado? Bueno, pues hemos identificado cuáles son los momentos clave en el universo del coche que los tenéis aquí. Pues el inicio es cuando llega el momento de decisión de la compra. Alguien va a adquirir un coche y, como todos sabemos, es obligatorio por ley contratar un seguro para cubrir los daños a terceros, lo que es la responsabilidad civil. Pues ese es un momento donde inicialmente el protagonismo lo tiene la aseguradora, por eso tenemos ahí pintado a Verti en este caso. Luego llega el día a día, ese coche se mueve, se utiliza y surgen temas de mantenimiento. Ahí ya Verti desaparece del mapa y es el taller el que tiene total protagonismo. Pueden surgir problemas, pues porque el coche se va utilizando cada vez más, porque el coche va siendo cada vez más antiguo, y llegan las averías y llegan los accidentes. En el caso de las averías, igual, es el taller el que tiene protagonismo y en el caso de los accidentes es un protagonismo compartido. Y lo que hemos llamado desplazamientos especiales, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo que más conoce de cualquier seguro de autos es la cobertura de asistencia en carretera, ¿no? Que es una cobertura que además forma parte del paquete básico de cobertura de cualquier aseguradora. O sea, yo de las investigaciones que hemos hecho no conozco ninguna que no lo tenga, o sea, siempre va en como mínimo tienes esto, puedes tener otras, muchas cosas más. Y ahí estamos nosotros, obviamente. Y el tema del asesoramiento lo hemos dejado vacío porque es un punto a explorar. Yo creo que aquí se ha hablado bastante también del tema de la información y es un punto que pensamos que se puede explorar conjuntamente. Entonces, bueno, pues, ¿cuáles serían nuestras zonas de oportunidad con todo esto? Veis que aquí ya cambia un poco el mapa y nos hemos situado justo junto con el taller, ¿no? Porque pensamos que podemos hacer una labor de acompañamiento nosotros con los talleres y los talleres con nosotros. ¿Cómo pensamos hacerlo? Bueno, pues, desde nuestro proceso de negocio, de desarrollo de nuevos productos y servicios, estamos diseñando una nueva cobertura de auto. Además, esto es primicia total. Tampoco voy a ser demasiado explícita porque es algo en lo que estamos trabajando y que pretendemos sacar al mercado el año que viene. Pero, bueno, sí que me gustaría esbozaros un poco las líneas generales en que estamos trabajando. Esta nueva cobertura, como os digo, pues, será para todas las modalidades de autos que tenemos, desde las más sencillas de terceros hasta las más amplias, que son las modalidades de todo riesgo. Identificando, pues, los momentos en los que el cliente tiene que tomar decisiones, que son, pues, antes de hacer uso de un taller, durante el uso de un taller y con posterioridad a haber hecho uso de un taller, pues, hemos identificado los momentos clave donde podemos actuar. Ahora, no me voy a detener mucho en esta diapositiva porque ahora os voy a ir explicando paso por paso todo lo que hemos visto. Bueno, dentro del PRE, es decir, el cliente contrata un seguro de autos y sabe que es muy probable que tenga que hacer uso de talleres en algún momento de la vida de su póliza, pues, una decisión muy importante es si quiero talleres Verti o quiero libre elección de taller. Eso es algo que a la hora de contratar el seguro el cliente es totalmente soberano para elegir una opción u otra. Pero nosotros, lógicamente, lo que intentamos impulsar es que utilice nuestra red de talleres porque tenemos la total confianza de que son muy buenos talleres. Entonces, pues, utilizar nuestra red les va a permitir tener una serie de ventajas, tanto en prioridad en las citas, a la hora de los mantenimientos que tenga que hacer y otra serie de servicios preferenciales. Dentro todavía de que no he tenido que usar un taller, pero a lo mejor lo tengo que utilizar, pues, le vamos a garantizar en todo momento tener disponibilidad de cuál es nuestra red de talleres, dónde están ubicados y que esa información esté totalmente accesible. Todavía no ha utilizado nuestro cliente el taller, pero surgen dudas. Este es un poco el campo que os comentaba antes de la información, que está más por explorar. Antes se comentaba nada de las ponencias, que Internet, pues sí, tiene mucha información, pero a veces cuando tú quieres buscar algo dentro del mundo de automoción, no es para nada sencillo encontrar justo lo que quieres. Creemos que ahí, a través de nuestros talleres, podemos simplificar la gestión al cliente. Ya en el durante, ya el cliente ha tenido que hacer uso de nuestros talleres, entonces aquí va a encontrar que le van a facilitar absolutamente todo lo que necesite y si se ha quedado sin coche y no puede desplazarse, pues, haremos todo lo posible para que eso se minimice. Aquí entran en juego, seguro que, pues, la inmensa mayoría, si no todos tenemos algún seguro de coche, las famosas garantías de vehículo de sustitución y esas cosas, pues, aquí hay todavía margen por explorar, distinto de lo que vienen haciendo todas las aseguradoras. También en el durante, o sea, al final el coche tiene una serie de hitos al cabo del año, cosas que el cliente tiene que recordar y que, uy, se me ha pasado, no se me ha pasado, pues, ahí también pensamos que podemos facilitarle la gestión. Y, por último, pues, bueno, ya he hecho uso de mi taller y, bueno, me han comentado un poco allí el técnico, qué es lo que le pasaba al coche, pero no se me ha quedado el papelito en ningún sitio, ¿no? Al final, pues, sería un poco hacer visible ese expediente, esa información de lo que le ha pasado a tu coche y todo lo que han hecho en el taller, pues, para que el cliente pueda disponer de esa información. Perdonad, os he contado lo de la carpetita antes de este punto, que sería un poco en el ámbito de la información, ¿no? Tenerle puntualmente informado de todo aquello que detectamos que le puede interesar en relación con su vehículo. Porque, al final, una aseguradora nos cuenta que tiene, pues, información muy importante de, tanto del cliente como del coche y de qué necesidades puede tener en base a la antigüedad, en base a los kilómetros que recorre y una serie de circunstancias. En definitiva, con esta nueva cobertura en la que estamos trabajando, ¿qué queremos? Pues, queremos acompañar al cliente en todo momento y fomentar esa buena relación con el taller, ¿no? Pues, lo que hemos dicho, garantizando una buena información de talleres, fomentando y mejorando las coberturas de asistencia en caso de avería, en caso de siniestro, dando toda la información básica y necesaria que necesite sobre el mundo de la automoción, sobre los hitos del coche, un asesoramiento excelente en el tema de accidentes, porque ahí lo comentábamos antes, ¿no? El nerviosismo que suelen tener los clientes es muy, muy importante. Y, bueno, pues, todo el tema de asesoramiento para planificación de viajes, que el cliente quiere saber si tiene talleres cercanos que le puedan ayudar si tiene alguna circunstancia que requiera ir a un taller. Y, al final, pues, bueno, lo que vemos es que existe un paralelismo bastante claro entre la vida de mi póliza y la vida de mi coche. O sea, va muy de la mano porque, pues, todos estos momentos se pueden acompañar por ambas partes, ¿no? Desde que contrata la póliza, tiene un siniestro, que tenga una avería, que tenga alguna necesidad de mantenimiento, servicios o esas necesidades puntuales de asesoramiento. Entonces, estamos, como os digo, en todos estos puntos, identificando necesidades para cubrirlas con esta nueva cobertura. Y, bueno, pues, esto que os he contado es lo que llamamos universo autosverti, donde pretendemos aunar las fuerzas de las tres partes y hacer algo que el cliente perciba como útil y necesario para su día a día. Y, bueno, pues, por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias.